El 1 de agosto acá en San Rafael, en el centro de congresos, esto está relacionado con la gente de El Turismo Aventura, en donde viene gente de organismos nacionales que lo que intenta hacer es una capacitación en cuanto a distintas estrategias, estrategias de promoción, estrategias de asociativismo entre distintos prestadores para una oferta distinta, la utilización de redes sociales y de plataformas digitales para que realmente esto se difunda sistemáticamente y la legislación puntual que involucra al turismo aventura en el sur de la provincia. Intentábamos que también se hiciera en Malargue, Malargue tiene un desarrollo significativo, pero bueno, hasta ahora tenemos definido lo que es el Gran Mendoza y San Rafael, puntualmente San Rafael para el 1 de agosto. El plan de manejo dentro de la reserva de la Laguna de Latuel, hoy día dentro de lo que es la estancia sominar hay una reserva natural, o sea que en una estancia privada, en tierras privadas hay una reserva natural que tiene que tener un manejo, ese manejo tiene que ver cómo puede ingresar la gente, qué actividades se pueden hacer y cómo vos podés regular eso. Bueno, esto es un punto importante porque sirve para poder regular y para poder promocionar la actividad turística.